Check, check, check it out Frascota en tu área auditiva Check, yeah, 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 yeah Despierto y horneo ideas pensando en el trofeo Mientras los odiadores veo como miran feo Este arte mental, contenido letal Rimas con pilo y las tiro pa' curar este mal De querer asesinar los wax Lírica instrumental, tinta y papel no más Son las herramientas pa' esta bad situation Entro a la nation, mi flow es patient Mirándolos como Asian, right? Sigiloso a la hora de crear ritmos Bumbap que retumba en el cráneo, mijo Apuntando fijo a los que no respetan el juego Y no saben que es un oficio Más que por beneficio, lo hago por deporte Y después de que fluyen las ideas Sale este corte que es mi norte Aquí al oeste tiene estilo Mexicali, Baja California Lugar de asesinos en el mic El lema es que everything is gonna be alright Pero no for those cats Si topan estas líricas empíricas Ya sentirás que caerás en el dominio de este demonio El instrumental, flow bestial Protestando contra el mal Uso de la energía para dejar evolucionar el rap Lo hago por mi y por la ciudad, man Rompiendo el micro los homies scream, amen Word, mi esfuerzo pa' ser mejor Escupiendo el furor desde el interior Dejando problemas, rompiendo esquemas Aspirando calor, que en la ciudad hay de sobre Y sirve de motivación Cause you burn si no actúas yo Brinco las púas de obstáculos Pienso en rap y yo no tengo cura pues Pienso sacar la verdad Y eso es enfermedad pal sistema Like Julian Assange Yo estoy pensando en la música Y me di cuenta que hay mucha música Con complejo de experto en el rap Pero con rabia de mero posica Menos la vida y más lírica Es lo que aquí encontrarás Es lo que aquí encontrarás Es lo que aquí encontrarás Yo Yo